Pomelladame, Sebastián Yatra regresó a México y como era de esperar cuando las fanáticas lo descubrieron, lo comenzaron a perseguir y a punto estuvimos de que se armara un zaparrancho. Y miren que respondió cuando le preguntamos con quien le gustaría colaborar en el regional mexicano. Ángel Aguilar. Claro, me encantaría. Muy bacano. Sebastián llegó a México para participar en un show infantil y aprovechando que se acerca el Día del Amor y la Amistad, quiso defender a la música urbana ya que son muchos los que aseguran que no es para nada romántica. Que le den una oportunidad bacana. En todos los géneros hay canciones buenas y hay canciones malas, pero en cualquier género. Un poco más tarde llegó Mauricio Oxman, el ex de Aislinn Derbez, que venía de pasar unos días de vacaciones con su hija Lorenza, pero rápidamente el hombre se alteró por miedo al contagio del coronavirus. Apárense, por favor, están muy cerca. Lo regalas un minuto y nos hacemos por acá. Me acompañan allá, por favor, están muy cerca. Espérense, ya perdí a mi hija. Péntense, por favor. Me dejan buscar a mi hija, por favor. Lorenza. ¿De verdad se tienen que comportar? Están muy cerca. Están muy cerca. No me voy a parar, voy a caminar hacia la salida, me están esperando. Antes de que se marchara teníamos que preguntarle su opinión acerca de la nueva relación que tiene su ex. Este, no, no, la verdad es que no, no soy enterado. Pero ella no necesita aprobación mía para tener una relación. No, hombre, para nada. Ella tiene todo el derecho de salir con quien quiera. ¡Lorenza! Lorenza no estaba por ningún lado, Dios mío. El pobre Mauricio Ocme. Raúl, ¿y eso de verdad que lo pone nervioso a uno en los aeropuertos o donde quiera? Yo creo que sí. Pero, y además él estaba nervioso porque los reporteros, Raúl, con lo del coronavirus, uno se emociona y se olvida el distanciamiento. Claro, yo no se quiera acercar a la gente. Y aquí también tenemos el mismo problema porque no nos deja acercarnos y creo que es lo correcto de hacer. Y tenemos más cara hasta que comenzamos a hacer el programa. Nos las quitamos aquí mismo en el estudio.